La mirada encantadora del rey de la selva. Las habilidades de caza nos hacen admirar. Los fracasos son inevitables. El final no es perfecto para el depredador, pero feliz para la presa. ¿Quieres saber qué pasó? Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para ver videos de vida salvaje. Y ahora únete a nosotros para ver 14 momentos de tigres contra cerdos, ciervos y vacas. ¡Vamos! Los visitantes se asombraron al presenciar un primer plano de un tigre acechando a una vaca. El tigre saltó y abrazó el cuello de la presa con fuerza. El asesino no tarda mucho en derribar al objetivo. Fue una gran comida. Esta vaca con ojos muy abiertos e inocencia nunca pensó que su vida terminaría tan rápido. Estaba completamente indefenso por la mordedura que le cortó las vías respiratorias en la garganta. Fue un momento emocionante. Un tigre cara a cara con un ciervo bebé. La pequeña presa estaba desconcertada y no se dio cuenta de que el depredador se escondía. El tigre esperó pacientemente y terminó la cacería como se esperaba. No se apresure a subestimar a los ciervos. A veces, los tigres también tienen que aceptar el fracaso cuando están de casa. Un ciervo logró escapar por poco del depredador. Los tigres son depredadores formidables, pero atrapar presas no siempre es fácil. Un tigre ha fijado sus ojos en un ciervo. La mirada feroz mostró su determinación de derribar al ciervo. Pero era una presa ágil y el tigre no pudo acercarse. Este momento realmente te quita el aliento. Un ciervo se encuentra en una situación difícil cuando dos tigres lo persiguen. ¿La increíble velocidad lo hace seguro? ¿Qué final esperas para él? Un gran tigre miraba fijamente a la manada de ciervos. Después, en un momento de cuidadosa observación, se movió hacia su presa. Intenta no hacer un ruido fuerte. Cada movimiento está lleno de cálculo. De repente, el tigre giró la cabeza y cambió su velocidad a un ritmo vertiginoso. La manada de ciervos entró en pánico por su agresivo ataque. Atrapó un hermoso ciervo. El tigre sabio se escondió detrás de los árboles verdes. La probabilidad de éxito en esta cacería aumenta cuando un ciervo descuidado se acerca al escondite del tigre. Aprovechando la oportunidad, el depredador rápidamente atacó y mató a la presa. El pobre ciervo luchaba para sacar su pata de la boca del tigre. Utilizó toda su fuerza para seguir adelante. El tigre no se dio por vencido, mordió la pierna sangrante del venado. De repente, el tigre saltó, mordió el cuello de la presa. Está listo para disfrutar de su presa. Un tigre apareció en la casa de los cerdos. El desafortunado cerdo solo logró chillar cuando el tigre atacó repentinamente. Un tigre luchando con un jabalí. Se necesita mucha fuerza para controlar a su presa. Por un momento, el tigre resbaló y casi dejó escapar a la presa. Después de tantas luchas, el depredador logra matarlo. ¿Puede sentir la emoción de este tigre? Su cola se estaba moviendo, parece sentir una buena señal. Bien, empezó a moverse y desapareció entre la espesura de los árboles. Unos segundos después, se escuchó el fuerte grito de un cerdo. ¿Esperas que sobreviva? Es un enfrentamiento entre un tigre y un jabalí. Vale la pena señalar que este jabalí es extremadamente valiente. Lucha activamente con los depredadores. No se asuste, no huya. Aunque no pudo ganar, fue encomiable por el espíritu indomable del jabalí. El jabalí estaba borracho sin saber que el peligro estaba cerca. Captó el ojo verde del tigre. Sus ojos estaban llenos de muerte. El tigre comenzó a actuar. Desató un ataque decisivo para capturar al jabalí. Era un momento raro cuando un tigre cojeaba con una pata herida. Puede haber sido atrapado en la trampa de un cazador y tuvo suerte de salir. Un tigre solitario en un charco de agua. Parece que estaba enfermo. Necesita ayuda. El tigre se adentró en silencio en la selva. Y en los pocos días apareció el equipo de rescate y siguió las huellas que dejaba. Lamentablemente el gran tigre tuvo una muerte dolorosa. Fue envenenado. Pelea de tigres. Un gran tigre macho de Chandrapur, India, vio a un joven tigre macho sumiso en su territorio y decidió darle una buena paliza. Aparentemente el joven tigre sabía que era una situación muy peligrosa y siempre cedía. Así es como sobrevive. Dos tigres machos tuvieron un conflicto tan acalorado que tuvieron que acostarse jadeando en los pastizales. Los tigres beligerantes resultaron heridos, pero ninguno de ellos se rindió. Descansaron y luego continuaron la batalla. Otro tigre corrió ansiosamente a mirar sin ninguna acción para intervenir. ¡Qué tigre más pausado! Este asombroso metraje hace que no podamos apartar la vista de los encuentros entre tigres. Este tigre toma impulso con certeza y luego salta y derriba al oponente. Aprovechando la oportunidad, estuvo a punto de lanzar otro poderoso ataque, pero de repente se encontró con una bufetada precisa del tigre caído. Ese momento es muy divertido. Este perro pensó que el tigre estaba profundamente dormido, por lo que no tenía prisa por pasar al tigre. Esto es exactamente una estafa. El tigre saltó de repente y lo agarró muerto. Verdaderamente un tigre astuto. ¿Viste lo lamentable que era el perro? ¿Oye ese llanto de la oveja bebé? Le ruega al depredador que le dé una forma de vivir. Pero los instintos del depredador no se dejarán influir por la frágil apariencia de la presa. Eso solo provocó que el tigre terminara de matar más rápido. El pobre ciervo luchaba por sacar su pata de la boca del tigre. Utilizó toda su fuerza para seguir adelante. El tigre no se dio por vencido, mordió la pierna sangrante del venado. De repente, el tigre saltó, mordiendo el cuello de la presa y la derribó. Está listo para disfrutar de su presa. El jabalí pastaba borracho sin saber que el peligro estaba cerca. Captó el ojo verde del tigre, ojos llenos de muerte. El tigre comenzó a actuar. Desató un ataque decisivo para capturar al jabalí. Fue un espectáculo maravilloso. Ver a los felinos más grandes del planeta comenzar su cacería diurna. Su objetivo es un oso negro. El oso negro es un animal agresivo y rara vez teme a los depredadores. Debe enfatizarse que la ilustre reputación de los señores del bosque no pueden ser subestimada. El oso negro se escapó de inmediato cuando sintió que depredadores peligrosos se acercaban a su posición. Es una pena. No puede superar la velocidad de los tigres. Fue asesinado por las garras y dientes afilados de los depredadores. El tigre se acercó con cuidado a la vaca por detrás. Esta no es una presa fácil. El león luchó con él durante varios minutos antes de derribarlo con éxito. Una comida deliciosa es una recompensa digna por sus esfuerzos de caza. Este perro pensó que el tigre estaba profundamente dormido por lo que no tenía prisa por pasar al tigre. Esto es exactamente una estafa. El tigre saltó de repente y lo agarró muerto. Verdaderamente un tigre astuto. ¿Viste lo lamentable que era el perro? Un tigre acechaba una manada de ciervos en el pantano. Observó en silencio y ejecutó un ataque sorpresa que provocó un motín. Sin embargo, ese día no fue un día de caza para este tigre. No pudo atrapar un hermoso ciervo. Un fracaso no desalienta a los depredadores. Los próximos viajes de caza de tigres darán dudar. El tigre sabio se escondió detrás de los árboles verdes. La probabilidad de éxito en esta cacería aumentó cuando un ciervo descuidado se acerca al escondite del tigre. Aprovechando la oportunidad, el depredador rápidamente atacó y mató a la presa. El pobre serbo luchaba por sacar su pata de la boca del tigre. Utilizó toda su fuerza para seguir adelante. El tigre se negó a soltarlo, mordió la pierna sangrante del penado. De repente, el tigre saltó, mordió el cuello de la presa y la tumbó. ¡Qué muerte tan dolorosa! Las imágenes capturan a un ciervo que yace obedientemente bajo el control del tigre. Fue mordido en el trasero. Después de descansar un rato, el tigre se puso de pie y arrastró al venado con los dientes. Solo entonces el pobre ciervo sintió el dolor. Es demasiado tarde para que sobreviva. Fue una escena muy conmovedora. No importa cuán fuerte sea el enemigo, el poder de la unidad no puede ser vencido. El tigre fracasó en esta cacería. El tigre, con sus magníficas habilidades de caza, capturó un enorme caur en un abrir y cerrar de ojos. La presa no tuvo tiempo de manejarse, solo soltó un grito y quedó indefensa por el control del tigre. Es un enfrentamiento entre un tigre y un jabalí. Vale la pena señalar que este jabalí es extremadamente valiente. Lucha activamente con los depredadores. No se asuste, no huya. Aunque no pudo ganar, fue encomiable por el espíritu indomable del jabalí. El jabalí pastaba borracho sin saber que el peligro estaba cerca. Captó el ojo verde del tigre. Sus ojos estaban llenos de muerte. El tigre comenzó a actuar. Desató un ataque decisivo para capturar al jabalí. Dos tigres machos tuvieron un conflicto tan acalorado que tuvieron que acostarse jadeando en los pastizales. Los tigres peligerantes resultaron heridos, pero ninguno de ellos se rindió. Descansaron y luego continuaron la batalla. Afortunadamente, la batalla terminó cuando ningún tigre murió. Los tigres machos en el Parque Nacional Kana luchando por su territorio atacan constantemente la cabeza del oponente. La batalla duró solo un breve minuto, pero parecía que iba llegando a un acuerdo sobre la división del territorio. La imagen de dos tigres caminando uno al lado del otro habla de eso. En 2004, seis leones adolescentes machos fueron expulsados de su manada por sus padres. Ahora tenían que luchar por sí mismos, pero al mantenerse unidos, aumentaron sus posibilidades de supervivencia. En su apogeo, la coalición estaba formada por seis leones machos, cuyo líder era Magulu, Razda, Scar, Pretty Boy, Kingy Tail y Mr. T. Su coalición se conocería como el Clan Mapogo. Al principio, los mapogos realmente no han desarrollado habilidades de caza. A los pocos meses, los leones machos maduraron gradualmente y se convirtieron en peligrosos cazadores. Número 3. Los mapogos como grupo de... Caza, derribaron hipopótamos, rinocerontes, búfalos y jirafas. Los mapogos son extremadamente viciosos. Después de echar a patadas los leones machos de Ottawa, Pride, los leones de mapogo rompieron las defensas de las leonas y mataron a 11 cachorros en un periodo de tres meses. Estos sábicos ocupan todo el territorio de los machos circundantes con una agresión sin precedentes. Los machos que se atrevan a desafiar y entrar en su territorio serán atacados y devorados. En 2006, los leones de mapogo comenzaron a apoderarse de Nortem Savi Sands. Apodados los seis mafiosos, diezmaron la población de leones y se enfrentaron a todos los machos dominantes que se cruzaron en su camino. Los reyes de Savi Sands Eran los reyes de Savi Sands. Pero los mapogo no están unidos. A pesar de que son un equipo, después de una pelea, Mr. T y Kinky Tail se separaron del resto y ocuparon la parte norte del territorio. El 8 de junio, una coalición de cinco leones machos llamados Majin Gilanes, compuesta por Dark Mane, Scar Nose, Hip Scar y Golden Mane, ingresó a la sección noreste de Savi Sands. Los Majin Gilanes pretenden invadir el territorio de los leones de mapogo. Los dos lados tuvieron una batalla extremadamente feroz. Finalmente, los mapogo defendieron con éxito su territorio una vez más y mataron a uno de los Majin Gilanes. A pesar de perder un miembro, los Majin Gilanes no se vieron afectados. Se mueven constantemente, expanden el territorio y se convierten en cazadores sedientos de sangre. Un miembro de la coalición Majin Gilane está subido a un árbol en la reserva de caza de Londolo, bordeado el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Está cazando un leopardo hembra de Mashaba. En Inyari, Game Lodge, Savi Sands Game Reserve Sudáfrica, después de una semana completa de caza, finalmente los tres leones machos derribaron a un búfalo. Incluso cuando más de 400 búfalos vinieron a rescatar a la víctima, los leones se negaron a retroceder hasta que la manada se rindió y corrió. Los leones machos de Majin Gilane son extremadamente intensos y unidos. La coalición lucha por las leonas de la manada Otawa en la reserva natural Savi Sands, Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Una noche, Majin Gilane busca venganza del miembro del equipo. Se produce una batalla sangrienta y Majin Gilane mata con éxito a Kinky Tail. Aunque el señor Tee acompaña a Kinky Tail, pero no puede ayudar y logra escapar. Después de que el señor Tee perdiera a su hermano, el señor Tee regresó con sus hermanos de coalición en Occidente. En este momento, todos los demás miembros tenían sus propias familias. Mapogo lo aceptó sin derramamiento de sangre. Sin embargo, Mr. Tee es una criatura arrogante. Quiere dominar el oeste. Entonces, Mr. Tux ataca a Pretty Boy y Makulu. Mata a todas sus sobrinas y sobrinos en unos días. Después de eso, el señor Tee se convirtió en el rey del oeste. Después de la batalla, Pretty Boy y Makulu abandonaron otra área y aparecieron menos. El 16 de marzo de 2012, los Celaris, una coalición de cinco leones machos jóvenes, ingresaron al territorio de Mapogo desde el sur. En una pelea brutal, paralizaron y mataron al señor Tee y se apoderaron de la tierra. Mr. Tee fue rodeado y atacado por cuatro leones de latimachos. Mr. Tee solo no pudo resistir la salud y los peligrosos ataques del enemigo. Finalmente, Mr. Tee fue asesinado. Al ver la inmensa amenaza del equipo de Celati, Majin Gilian actuó rápidamente. Después de varias batallas feroces, la increíble coalición Majin Gilian-Lion acabó con el último linaje Celati. Finalmente, los Majin Gilanes se apoderaron de Xavi Sans y conquistaron el infame Mapogo en su camino. Dos tigres machos tuvieron un conflicto tan acalorado que tuvieron que acostarse jadeando los pastizales. Los tigres beligerantes resultaron heridos, pero ninguno de ellos se rindió. Descansaron y luego continuaron la batalla. Otro tigre corrió ansiosamente a mirar sin ninguna acción para intervenir. ¿Qué tigre más pausado? No te pierdas este precioso momento. El tigre macho se acercó suavemente y le dio unas palmaditas en la espalda a una hembra. Estaba buscando aparearse. Lamentable, fue rechazado con vehemencia. El tigre hembra se enojó y lo aliento. Estoy segura de que esta acción hirió profundamente la autoestima del tigre macho. Este asombroso metraje nos hace incapaces de apartar la pista de los encuentros entre tigres. Este tigre toma impulso con certeza y luego salta y derriba al oponente. Aprovechando la oportunidad, estuvo a punto de lanzar otro poderoso ataque, pero de repente se encontró con una bofetada precisa del tigre caído. Ese momento es muy divertido. El tigre macho parece disfrutar molestando a esta tigre hembra. Inmediatamente recibió la ira de la tigresa. Mira su aspecto opaco. Seguramente es sumamente triste porque no es correspondido. ¿Te solidarizas con eso? Los tigres machos en el Parque Nacional Kana, luchando por su territorio, atacan constantemente la cabeza del oponente. La batalla duró solo un breve minuto, pero parecía que habían llegado a un acuerdo sobre la división del territorio. La imagen de dos tigres caminando, uno al lado del otro, habla de eso. Esta es una batalla entre dos tigres por comida. El tigre blanco parece ser un matón. Derribó fácilmente al tigre dorado y lanzó repetidamente golpes celestiales para golpear la cabeza del oponente, haciendo que el tigre más débil se encogiera. La batalla final también terminó con la satisfacción del tigre blanco. Este tigre estaba jugando alegremente cuando otro tigre lo atacó repentinamente por detrás, entró en pánico, pero aún así logró recuperar la composura para luchar contra el tigre enojado. Si estuvieras en la situación anterior, ¿qué harías? El majestuoso bosque de Tadova hace que las batallas de los tigres sean más hermosas que nunca. Los machos se llaman Samrat y Mowgli, que están en la mitad de su corta edad y pelean por las hembras llamadas Mayuri. ¡Qué tigresa más encantadora! Peleas de tigres en el zoológico de Copenhague. Violentamente parece, pero el macho de Amur tigre, tigre siberiano, solo muestra su dominio sobre la hembra, pero ella le da de nuevo. Y muestra que está asimilando todo. Los turistas en el Parque Nacional Kana tuvieron la suerte de haber visto tres tigres al mismo tiempo. Más para su diversión de los tres hay dos tigres reales de Bengala machos que estaban peleando por la tigresa. La batalla se vuelve más épica que nunca. Esta impresionante exhibición de coqueteo de tigres puede parecer y sonar dramática, pero en realidad es un comportamiento de tigre brillante para estas primeras etapas en su mezcla y un paso realmente positivo en el futuro de la especie. Un gran tigre macho de Chandrapur, India, vio a un joven tigre macho sumiso en su territorio. Se acercó con cautela para enseñarle al joven macho una costosa lección. Nunca pongan un pie en su territorio sin permiso. Como resultado, el joven tigre macho resultó herido. El gran tigre macho benévolo dejó que se lamiera la herida en el acto. ¿Crees que este tigre herido se quedará en el territorio del tigre grande? En el zoológico de Niriakiaza, un tigre macho y una hembra estaban peleando. La razón fue que el tigre hembra acaba de tener cachorros, bebés de tigre, y quiere mantenerlos a salvo por lo que no quiere que el tigre macho entre en su territorio. En los tigres, es muy común que el tigre macho mate y se coma sus propios cachorros. Por lo tanto, este tipo de comportamiento en los tigres es completamente normal. El enfrentamiento entre estos dos tigres te emocionará. Compiten por un trozo de carne. Al principio gruñían para intimidarse unos contra otros. Unos minutos más tarde, lucharon salvajemente. La escena hizo que los espectadores admiraran el poder de los tigres. No todas las batallas entre leones están destinadas a determinar ganadores y perdedores. A veces es solo su oportunidad de hacer amigos. Como en la vida, las discusiones pueden conducir a mejores sentimientos más adelante. ¡Hola! Bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!